¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video para el canal de los addons. Ya ven que les había traído de unas criaturas míticas, pero no está completo, entonces tuve que buscarla completa. Y pues aquí se las traigo, pero antes de empezar, quiero que me digan qué tipo de armadura estoy usando, o sea, qué ropa es la que estoy usando, si saben cuál es, dejen en los comentarios. Y pues nada, nos vamos a la intro y les enseño lo que trae nuevo este addon. Ya ven que les había traído yo unos addons de estas criaturas que están viendo aquí, o sea, prácticamente eran estas dos tipo hormigas, estas dos hormigas más chiquitas, estas avispas voladoras, estas mantis y estos grifos que están aquí, pero también se me había olvidado comentar que había estas serpientes marinas y unas sirenas que aquí están por acá, que estas, o sea, el momento que estás en su rival les cambia la cara, prácticamente están muy feas. Entonces, ¿ya se acabó el video? Pues no, les voy a enseñar otras 16 criaturas que están aquí arriba, o sea, prácticamente este es el mod completo, o sea, son bastantes criaturas por lo que estuve viendo y yo dije, wow, o sea, todas tienen ciertas cosas que impresionan, o sea, esto es un cerbero, tenemos esto que son hadas de bosque que te las vas a encontrar por como esas partes, esos biomas por la noche, el yeti, que este te lo vas a encontrar, lo que viene siendo, pues, en donde hay nieve, el en, o sea, estos, prácticamente van a aparecer en estos tipos de biomas, casi siempre los te vas a encontrar, uno o dos a lo máximo, van a estar así como que parados, así, exactamente van a estar así. Este cerbero que te lo vas a encontrar, que es en el inframundo, prácticamente van a estar siempre esos, estos, este que es un tipo ágil, eh, anguila, pero corren muy rápido, prácticamente corren muy rápido, también tenemos lo que son los dragones, pero ya mejorados, o sea, son estos guivernos, que si no estoy mal, estos se doman con... ¿dónde está la comida? Se doman con estos, si es que no estoy mal, o con carne, dejen de ver, es que los tres lo están probando, y resulta que sí, o sea, sí lo están probando con carne, y sí jalaban, pero, o sea, hay unos que no se dejan domar por eso, pero se doman con carne cruda, así que téngalo en tanto. También, creo que es este, que es este cíclope, son tres cíclopes, y no es que no estoy mal también, que es uno de ese color, eh, bueno, ahí está el otro color, hay tres colores nomás, que el otro es más difícil de encontrar, que es como un color verde, como Cherk, y pues está así, más o menos. También están los otros, que tampoco se los he puesto, que son estos, que son las hidras, que estos se las vas a encontrar más cerca del agua, así que ten mucho cuidado. Este hiverno de color morado, que se pueden montar, este grifo nuevo, que solo habían tres, el blanco con negro, el café, y el negro con pico dorado. Te vas a encontrar también con otros, o sea, este, también se puede domar, por lo que vi, pero no decía con qué se domaba, así que prácticamente se puede domar, y no lo encuentras con qué. El troll nuevo, este, quita un chorro de vidas, así que tengan mucho cuidado, así que, te los recomiendo que estén muy alejados de él. Este, que pues viene siendo como una nueva abeja, pero, prácticamente así te pega más fuerte. Y este dragón, o sea, esto, está potente, o sea, solo es un maldito dragón, pero se pueden tamear, o sea, no recuerdo bien con qué se tameaba, si sabes con qué hay, déjenme en los comentarios, o sea, ahí, por ahí veo. También otras cosas que agrega este addon, son estas espadas que están aquí, o sea, estas que están aquí, esto que se puede comer, obviamente, o sea, tú te lo vas a comer todo normalito, también está esto, pero no se puede poner, o sea, el creador, no sé, o sea, desde el que había traído al otro lado, no se puede poner, no sé por qué. También está esta espada, que, lo que aquí, al ciclope le tienes que pegar, creo que en el ojo, o sea, ahí la debilidad está ahí, así que, si tienen arco, mucho mejor, eh. También está el dragon staff, o sea, si tienes un dragón, y tienes esta, prácticamente es como su varita mágica que tú le pones aquí, y lo puedes mandar así a que pelee allá con otros dragones. También está este, que es un golem, que ahí se los enseño, miren, déjenlo, vamos a buscar, que este golem hace algo potente, o sea, literalmente es algo potente, a ver, veamos, ¿dónde estás golem? Golem, bueno, este, no encontré, ese es el golem, no sé por qué está así esa forma, pero esta es la forma del golem, que está así, aparece con otro, que es este, como su tipo chamán, que, pues este si le pegas, pues se te va a venir, este encima. También está este, que está mejorado, ahora sí ataca prácticamente, o sea, tenga cuidado. También está esto, que si no me dejas, eh, aquí, a ver, veamos, a ver, aquí se me perdió. Bueno, prácticamente es otro, pero no aparece, que es este el fénix, o sea, tiene un huevo, que está así transparentoso, así que, ese también se lo van a encontrar, así como en el inframundo, así que tengan mucho cuidado, y pues nada chicos, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, compartirlo con tus amigos, y pues nada, nos vemos en el siguiente video, chao, cuídense.